No todo es perdón, ni cierre, ni círculo, ni cura, ni sanación. No todo es una frente levantada, ni una alegría insensata, que no es mirándose el ombligo que se encuentra a la profundidad. Es que díganme de verdad, ¿cómo podría dejar a la deriva tanta sangre latiéndome en la lengua? ¿Podrías acaso arrancar a la mulata ardiente que vive en mis caderas? ¿Cómo callo a la gitana anarca que grita como loca desde mi garganta? ¿Por qué razón yo tentaría en contra del fuego que consume mi vientre o haría palma con los puños cerrados que de tantas quemadas y enterradas me vine a heredar? No todos los tajos cierran, no siempre parir es nacer. Hay sangre que no licúa, no corre, ni seca. Hay lágrimas que gotean lentamente una y otra y otra y otra vez. Y está bien así, está bien. No quiero olvidarme del dolor que también me define, no debo perdonarlo todo, por quererme perdonar que todo lo que tenga de fuerte mi risa lo tenga mi grito también. Que no me defina un pecho lácteo o un útero productor, ni el desvelo del velo de nupcias, no me digan cómo ser mujer, no me cuenten cómo fue la lluvia de ayer, no manden más postales de mares editados, no se crean mariposas si no se han sentido larvas, solo sean, seanme, déjenme ser. Mujer, Marianela Saavedra